¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! ¡Que Dios me ha mandado hasta que te me ha dado más para mí! ¡Precioso regalo! ¡Precioso regalo! ¡El cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor! ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! Ya estoy como un niño, un nuevo juguete, contento y feliz No puedo gritarlo y quiero gritarlo más ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! Ya estoy como un niño, un nuevo juguete, contento y feliz No puedo gritarlo y quiero gritarlo ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! ¡Gracias!